La economía solidaria es un modelo de transformación social que da valor a las necesidades, habilidades y contribuciones de las personas y reinvierte los beneficios generados en la misma sociedad Soy Antonio Espinosa y esto es De Política y Políticos En esta ocasión nos encontramos en el tercer foro de Economía Social y Solidaria transmitiendo desde la bella y señorial Morelia, Michoacán, México, Patrimonio Cultural de la Humanidad y tenemos un gran invitado, nuestro amigo Eduardo Antonio Lombardi Gracias Eduardo por estar con nosotros, quien nos va a platicar acerca de lo que es la economía social y solidaria y somos todos oídos, Eduardo Bueno, este tercer encuentro de Economía Social y Solidaria bueno, es una idea de empezar a estructurar, a articular a los consumidores con la economía social sabemos, digamos, las dificultades que pasamos durante este gran periodo bueno, todavía no está acabado el COVID y ha emergido todo un modo de desarrollar economía con esta idea de que sea una economía social y que sea solidaria que se establezcan criterios de comercio justo justo para el productor, justo para el consumidor, justo para el que trabaja todos estos elementos juntos necesitan imprescindible, es imprescindible el control de un consumidor que deje de ser un actor pasivo para convertirse en un sujeto activo en las necesidades que tiene y en los productos que va a recibir por lo que paga esta es una idea más o menos general de este encuentro me gustaría saberlo o color, es como un saldite agua con miel Hablemos Eduardo de leyes muertas y leyes vivas. En México, los organismos del sector social de la economía, señalados en el artículo 25 constitucional y en la ley de economía social y solidaria, son los ejidos, las comunidades, organizaciones de trabajadores, sociedades cooperativas, entre otras. Esa podríamos decir que es una ley muerta. ¿Cuál sería una ley viva? ¿Cómo sería la ley viva, Eduardo? Las leyes viven o mueren en la sociedad. La ley debería reflejar lo que sucede en la sociedad y normar lo que sucede en la sociedad. Esta es una idea, digamos, de lo que son las leyes. La ley, esta ley, la ley de cooperativas, esta específicamente no la tengo muy presente, pero puede ser y en general era letra muerta. Existía una economía social de trueque, de cooperativas activas, que realmente seguían los valores cooperativos. Y luego la ley, que hablaba sobre cosas que servían para exentar impuestos, cooperativas que eran de papel. O sea, que llegaban hasta la notaría para firmar, salían de la notaría y no existía más la cooperativa. No tenía valores cooperativos. El Consejo de Economía Social y Solidaria, cuando hablamos de cooperativas, decimos, bueno, una cooperativa viva. No una cooperativa que es de papel, que es de papel porque está constituida legalmente. Pero no juega en la sociedad. Hoy vas a encontrar acá, cuando hablamos de economía social, hablamos también de la gente que genera autoempleo, de pequeñas iniciativas familiares, de que desarrollan algún saber o alguna habilidad que viene de la familia y la ponen en este tipo de eventos, ponen en el mercado productos que han desarrollado por años en su familia. Entonces, hay cooperativas de papel y hay procesos realmente genuinos en la sociedad, vivos. No es que es de papel. Por eso, yo, 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 yo también, no bailan. No. No. Eduardo, ¿la economía social y solidaria contribuye a disminuir las desigualdades sociales? No, de ninguna manera. Lo que ayudamos es a construir otra forma de economía. Lo que ayuda a disminuir las desigualdades sociales son políticas públicas adecuadas. De apoyo al de más abajo. Esto es lo que está haciendo nuestro presidente ahora. Apoyar a los que están más jodidos en la escala social. ¿Cómo nos van a cargar la responsabilidad de resolver estas desigualdades sociales? 54 millones de pobres. Algunos con pobreza alimentaria. No, no. Lo que podemos hacer es articular una nueva forma de economía y empezar a desarrollarla. No, lo que resuelve las desigualdades sociales son políticas públicas. Eduardo, ¿la economía social y solidaria es una actividad realizada por pobres, por gente pobre? No, no. No, de ninguna manera. Es más, son los menos los que participan en niveles de pobreza o de poco desarrollo social. En realidad son los menos. Los que más participan son clases medias, medias, medias bajas, que se quedaron sin trabajo, pero que tienen saberes y habilidades. Porque cuando tú te encuentras con productos con niveles de sofisticación bastante interesantes, en champúes, en jabones, en alimentos con alguna elaboración, con un gusto, en algunos casos hasta muy europeo, lo que estás verificando es que en realidad el productor y el consumidor de la economía social es de clase media. Si es de clase media media, no es un... No viene acá a comprar la gente de la Tenencia Morelos. Viene de la Chapultepec, viene de Santa María a comprar. Viene de Altozano. ¿Dónde se vende? En Altozano Orgánico, ahí se vende. ¿Qué productos? Mermeladas sofisticadas con cúrcuma, con mango, con jengibre. No. El productor es de clase media, de clase media media. Y el que consume es de clase media alta, es de clase media media. Porque incluso los precios, a pesar de ser muy accesibles, son caros para la gente humilde. Excelente. Eduardo, ¿tú consideras que la economía social y solidaria fortalece los procesos de integración de la comunidad, de la sociedad? Bueno, de una parte de la comunidad. La intención es que represente a toda la comunidad. Pero, sin un consumidor responsable, sin un consumidor solidario, es muy difícil. Acá podemos hablar de criterio filosófico en torno a este tema, pero caemos en los controles. Si el consumidor no controla al productor, el productor puede creerse que él puede vender a cualquier precio, porque su producto es súper chico. Y otro de los temas es, hay una frase, algo muy recurrido, dice, no, lo más difícil es organizarse, ponerse de acuerdo, estar juntos con un mismo objetivo. Sí. Si yo te digo, vamos a bajar dinero de un programa de gobierno, nos vamos a poner de acuerdo, rápidamente, hasta que baje el dinero. Después que baje el dinero, vamos a tener profundos desacuerdos. La idea que estamos desarrollando ahora es que es cierto que es difícil organizarse, pero es difícil organizarse en base a normas y acuerdos de mutua decisión. El valor de la palabra. El valor de la palabra. ¿Quién se suma al Consejo de Economía Social y Solidaria? Bueno, todos aquellos que, cuando decimos producto bueno, limpio y justo, ¿a qué nos referimos? Bueno, de buena calidad. Que respete las normas de bajo en azúcares, bajo en sales, libre de agroquímicos, libre de conservadores químicos, un producto, bueno, de buena calidad. Esto es limpieza, libre de agroquímicos. Y justo, justo para el productor, justo para el consumidor, pero también justo para el que trabaja para el productor. Porque, ojo, que en todas las casas se cuecenaba, dicen, decía mi abuela. Entonces, este precepto de que el productor tiene que respetar a su trabajador. No es que porque está en el Consejo de Economía Social y Solidaria, tiene patente de corso. Le paga el sueldo mínimo y le exige lo máximo. Entonces, esta idea, esta idea de bueno, limpio y justo, sensu estricto. ¡Gracias! 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 Eduardo, ¿cuál sería el distintivo de la economía social y solidaria? Si es que se puede definir en una palabra o en un enunciado, en un concepto. Justicia. La justicia en el sentido más amplio. El consumidor paga por un producto sano, por un producto que lo nutre, por un producto que lo beneficia, que respeta el medio ambiente, que tiene en cuenta el conjunto de elementos, que no externaliza costos con la naturaleza, que no las paga el consumidor, pero tampoco las cobra el productor. Es justo con la naturaleza, es justo con el consumidor, es justo con el productor. Justicia es justo con la sociedad en su conjunto. Justicia social. Justicia social y ambiental. Porque nuestra madre tierra también forma parte de esto que le llamamos ecosistemas. Y no es que somos el centro, los seres humanos del universo. No, somos parte de esta tierra y bueno, merecer nuestro respeto también. Eduardo, ¿Algún mensaje que le quieras dar, a las gentes que nos ven y nos escuchan? ¿Va a haber algún otro foro próximamente? ¿O cómo va a estar organizado esta situación? Y si están en redes sociales, ¿dónde los pueden contactar? ¿Algún mensaje que tú quieras dar? Bueno, estamos en el Facebook, en el Consejo de Economía Social y Solidaria. Los invitamos a sumarse a esta asociación de consumidores solidarios, a exigirnos más, a proponer otros productos. Nosotros queremos que visiten a los productores, queremos que visiten a todos los productores, ¿cómo se produce el aguacate? ¿Cómo se produce el aguacate orgánico? ¿De dónde viene la tilapia de infiernillo? ¿Que vayan con los pescadores? O sea, este nuevo concepto de consumidor. Un consumidor que es activo, que no es un sujeto pasivo. Es un consumidor que propone al productor y que el productor toma sus ideas. Los invitamos a sumar. Que se sumen a la asociación de consumidores solidarios y sean responsables que consumen. Cada vez que consumen algo, están votando. Cada vez que consumen, están haciendo un hecho político trascendente. ¿A quién benefician? ¿A quién perjudican? Esta es la idea del Consejo de Economía Social y Solidaria. Empujan a que se llene de Oxos Morelia y se caigan las tienditas o que las tienditas se desarrollen. Pero compran a las grandes empresas o le compran a los pequeños productores. Compran productos industrializados o compran productos artesanales. ¿Quieren salud o quieren enfermedad? Excelente mensaje. Amigos, esto fue de Política y Políticos. Un espacio de encuentro donde convergen las políticas públicas y los actores que en ellas intervienen. Ya lo saben, hasta que nos volvamos a encontrar, les deseo el mayor de los éxitos en todo, en todo lo que emprendas. ¡Gracias!